Calla Ya no digas nada La vida canta su canción Pero calla Deja que en tu alma Se despierte la ilusión Calla Caminemos Juntos Lejos, muy lejos Es mejor Pero calla Son nuestras miradas Más que palabras de amor Quizás Un día inesperado No sorprende el paso de los años Entre risas y llantos Ya verás Que nuestra historia escrita quedará Cuán sublime fue la vida Y los sueños que se hicieron realidad Y calla Tómame en tus brazos En cuerpo y alma Tú ya soy Pero calla No valen palabras Cuando habla el corazón No veas No se olvide el corazón Suena Poder Suena Día Se escuchar Día 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tómame en tus brazos En cuerpo y alma tuya soy Pero calla, no valen palabras Cuando habla el corazón 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 Gracias por ver el video.